Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Hace unos días una suscriptora me dijo que gastaba mucho dinero en cola. Es realmente cierto, nosotros muchos trabajos que hacemos, tanto sea de coupage o sea cartapesta o queremos pegar madera entre sí, necesitamos cola y la cola de carpintero es cara. Entonces, hoy te voy a dar una receta de cola de carpintero espectacular y vas a tener dos variantes, una es una cola más sólida y la otra es un poco más, una es más espesa, perdón, y una es un poco más líquida. ¿Querés ver cómo la hice? Vamos a la cocina que la hacemos juntas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Qué vas a necesitar para esta cola que te va a rendir esos dos frascos que te mostré? Mira, primero almidón de maíz, maicena o como lo llames en tu país, ¿sí? Almidón de maíz. Vas a necesitar un poquito de bicarbonato de sodio, vas a necesitar agua. Yo te voy a contar un tip que yo utilizo, que es que herví el agua previamente. Está fría, pero la herví previamente. Y vas a usar un poquito, sí, de cola de carpintero. No tenés cola de carpintero, podés usar la cola escolar la doble cantidad de la que yo voy a usar acá. ¿Sí? Vamos a tomar las medidas. Tengo una balancita, si no puede ser un medidor de estos de plástico o el que tengas. Yo voy a poner en la balancita el que voy a usar. Lo pongo en cero y voy a utilizar, anotá, igual acá abajo te voy a dejar todas las medidas. 100 gramos de fécula de maíz o maicena. Es lo que vamos a utilizar de base. Quiero que tengas en cuenta una cosa. Me podés decir, uy, sí, bueno, pero vas a usar cola. Sí, voy a usar un poco de cola. Pero vos imaginate que vas a preparar dos frascos con nada más que dos cucharadas colmadas de cola. Y si es cola escolar, tres o cuatro de cola escolar. Vamos a usar bicarbonato, una cucharada generosa de bicarbonato. Lo voy a dejar por acá. Y ahora, y de agua vamos a utilizar medio litro. Es esto llenito, llenito, es medio litro de agua. Yo te diría que vas a poner a hervir la mitad, 250, y el resto lo vas a reservar. Pero yo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a medir un poquito menos de 250. Y ya lo voy a ir poniendo a calentar. ¿Por qué? Para no tener que estar tanto tiempo revolviendo el preparado. Lo voy a echar un poquito acá. Voy a poner una cuchara y esto lo voy a empezar a integrar. Mientras el agüita se me va calentando, ¿sí? Vamos a desintegrar muy bien la maicena. De esta manera. Una vez que se desintegra ya no vas a tener problemas. Pero al principio te va a parecer que te cuesta. No te preocupes. Es cuestión de ir desintegrando la vía. Yo te cuento un tip mío. Una vez que creo que está totalmente disuelto todos los grumitos, pongo el dedo y me fijo si es así. Así, ¿ves? Le agrego un poco más y noto que le falta. Estamos usando la cantidad que te pedí. 100 gramos de maicena. Medio litro de maicena. Medio litro de agua. Ahí está, ¿ves? Ahí está lista. Pongo el dedo, me fijo que esté perfectamente disuelta. Suelta. Acá está. Déjame pasar para aquel lado, ¿vale? Que me saca la cucharita de maicena. Voy a subir el fuego. Lo que quiero que veas en el momento exacto que esto se termina de hacer. Me fijo que no haya un grumo. ¿Ves? Con la mano directamente lo ves. Es una cremita. Y la voy a ir echando. Si el agua está más caliente no hay problema. Lo que tiene que ir entibiando, me cuesta mucho menos que se prepare. Y vas a ir revolviendo sin parar. Te recomiendo fuego mínimo para ir haciéndola. Esto te puede llevar unos minutos, no mucho. Y cuando sientas que ya está tomando un poco de espesor, que se está espesando, le vamos a agregar la cucharada de bicarbonato. Así en forma de lluvia, sin parar de rebornar. Al principio vas a notar como que se te hacen unos grumos. No tengas miedo. ¿Ves? Mirá. Esto. Esto. No tengas miedo. Seguís revolviendo sin parar. Así. De esta manera. No tengas miedo. No te asustes que no pasa nada. No pares de remover tu preparación. Y ahí, mirá. Ya se me empieza a integrar perfectamente. Sin parar de batir, de revolver. Por favor, porque si no se te puede quemar en el fondo. ¿Ves? Ya está. La sacamos del fuego. Voy a apagar el fuego. Mirá. Es media como transparentona, ¿no? Entonces, ahora sí, a esto le voy a ir integrando el agua restante. Acá puede pasar que vas a tener que agregar más agua. Eso lo vamos a ir viendo en el momento que lo estamos haciendo. Vas a agregar de a poco. Y vas a ir revolviéndolo. Queda un pastiche que no lo vas a entender. No hay problema. Vamos de vuelta. ¿Ves? Ahí ya tengo toda la cantidad de agua que me requiere la receta. Al principio vas a sentir que no lo vas a poder unir. Usá si querés una olla más grande. Yo lo que pasa es que había hecho menos cantidad. Y lo hice en esta. Pero bueno. Ahí vas mirando la consistencia. Ahora vamos a verla terminada para que puedas entenderlo mejor. Le voy a agregar un poquito más porque siento que le hace falta. Pero eso te vas a ir dando cuenta. Preferible que te quede espesa y que le vayas agregando agua. Y no que sea al revés. Una vez que lo tengas bien unido. Y que esto esté tibio. Porque obviamente que el agua que agregué después es fría. Ahora, acá le vamos a agregar las dos cucharadas de cola blanca. Te repito. Si vas a usar cola de la que usan los chicos en el colegio, usa cuatro. Si vas a usar cola de esta del carpintero, con dos es suficiente. Y ahora sí, quiero que veas cómo va a quedar esto. Lo vas a unir. Y en este momento que ya está agregado todo lo que necesita la receta. Te vas a fijar si le hace falta un poquito más de agua. Yo en este caso creo que sí. Así que se la voy a echar. Y ahora quiero que me escuches bien. Acá te va a quedar una cola más bien espesa, un poco más sólida, para ciertos trabajos. Ahí vas a elegir vos. Entonces, cuando tengas la cola así, espesita, ¿ves? La vas a envasar. Y el resto, que es lo que yo voy a hacer ahora por una cuestión de que es lo que más uso, voy a agregarle más agua, para hacerla un poquito más fluida o líquida. Y acá ya la tengo. No me digas que no es fácil. No se echa a perder. Dura muchos meses. La cola hace de antiséptico, o sea que ya con la cola esto no se te va a echar a perder. Y la podés usar tranquilamente. E ir aligerándola como más te guste. ¿Sí? Ahora en un ratito la voy a envasar. Pero vamos a ver cómo quedó terminada y cómo pega. ¿Vamos? Bueno. Acá tenés la espesa. Quiero que veas. La voy a hacer fluir un poquito. ¿Ves? Está preciosa. Y acá tengo la que es más fluida. Por ejemplo, para decoupage o para lo que te guste usarla. Y para que veas su resultado, te traje una maderita, un papel de regalo. Acá no es servilleta, no es lámina, es un papel simplemente de regalo. Y voy a usarla más líquida para pegarla. La voy a pasar, como normalmente estamos acostumbrados a pasar cualquier tipo de pegamento, con un pincel. Voy a tomar el papel, lo voy a apoyar. Podés usarla espesa también. No hay problema. ¿Eh? Esto ni se arruga, queda bárbaro. Y ahora lo vas a dejar secar. Y después, como hacemos siempre, cortamos el excedente y todo lo demás. Me encantaron estas hojas. Quiero este cartelito para poner afuera. Y para que veas que con todo, o sea, uso el mismo pegamento, vamos a los numeritos que son de madera. Mirá. Te los dejo acá, los pinté, después te voy a enseñar con qué. ¿Eh? Y lo voy a pegar con la más espesa. Lo voy a poner para mí, después lo doy vuelta. Simplemente le pongo, ves, con esta que corre menos y queda perfecta a todo el número. Y lo voy a ir acomodando. Y ahí lo vas a dejar secar. ¿Ves? Esta es más espesita. Parece otro tipo de densidad. Más vale que no le ponga mal la dirección a la casa anuales. Y el tres por último. Te puedo asegurar, y ahora te lo voy a mostrar, que esto pega perfectamente. Lo apoyo. Y lo dejo secar. ¿Sí? Preparate, que para esta cola que te enseño hoy, va a haber unas variantes impresionantes. Y quiero que veas. Acá pegué madera con madera. Te voy a mostrar dos maderitas comunes. ¿Sí? Tranquilamente, con la espesa, se van a pegar perfectamente. Le vas a poner de un lado. Le vas a poner del otro. Y vas a apoyar. Y lo vas a dejar, como la cola de carpintero, comprada. Igual. Y vas a tener esto. Mirá. Por más que lo intente, no se despega. ¿Sí? Así que, es buenísima. No se despega madera con madera, cartón, plástico. No probé metal todavía. Así que te tengo que decir la verdad. Telgopor, metal, perdón, telgopor, madera, cartón, decoupage. De todo vas a poder hacer con esta nueva cola casera. Te va a salvar un montón. Y para los que me digan que usé un poquito de material comprado, o sea, cola comprada, sí, pero vos mirá, con dos cucharadas de cola comprada, me hice un poco más de medio kilo de cola para utilizar. Así que, no te lo pierdas. No dejes de hacerlo. Es una receta fabulosa. ¿Sí? Bueno. Bueno, la clase que viene la vamos a usar con un poco de color para que veas otra variante. Y ya, ponete la cera si la tenés lista para el próximo video. Ahora sí, les mando un beso enorme. No se olviden que si tienen manualidades o hacen, pueden venderlo por tienda mía, que les hice el video ayer. Y todos los materiales que yo compro, los extras, son de Arte con Arte. El supermercado del artesano, que está en Mitre 2665, Munro. Les mando un beso enorme y nos vemos. Chau, chau. Chau.